¿Qué es el Consejo Pleno? De la ciudad, oportunidad en que el presidente del Colegio de Profesores de los Vilos, Carlos Araya, de forma franca y enérgica, denunció la supuesta presión ejercida por directores de establecimientos educacionales en la comuna en el sentido de no participar en la actividad. Hubiésemos querido estar todos, todos, pero desgraciadamente en el día de ayer se hizo la reunión con los directores donde los directores presionaron a los profesores para que no vinieran. Los que están acá están, digamos, incluso clandestinamente, porque algunos no asistieron a su trabajo, otros no hemos salido del trabajo. Pero esta es una oportunidad única de poder decirle a ustedes, señores concejales, que ustedes tienen que ser garantes del acuerdo de una sentencia que nosotros ganamos, donde le dimos tres oportunidades al municipio, donde el municipio apeló hasta cuando no quiso. No tenía para qué ir a la Suprema, si ya no tenía posibilidad de apelar, pero fueron y se ganaron seis meses más. Llevamos ya seis meses que se ganó esta sentencia y todavía no podemos llegar a un acuerdo de pago, ni siquiera está la plata. Por lo tanto, yo creo que es inaceptable y por eso estamos aquí hoy día y esperamos reunirnos con ustedes en otra oportunidad para hablar de la presión que están teniendo los profesores en los establecimientos educacionales. Estamos en democracia, no en la dictadura. Al mismo tiempo, el dirigente de los profesores comunales Los Vilos agradeció la disposición del Consejo Municipal para iniciar, por fin, el pago de la deuda. En estos momentos hay una propuesta que nos hizo el municipio y que está en cuenta de cuatro cuotas. La primera cuota al momento de firmar el acuerdo, que como decían los concejales, va a ser en estos días. Después hay una cuota que se va a generar en octubre de este año, la otra en mayo del próximo año y julio. Entendiendo así que como la municipalidad está pidiendo un crédito, el IPAC, podría generar a principio de año pagar la deuda completa, de lo que restaría de pagar. La propuesta fue ratificada por el presidente del Consejo Municipal, Cristian Gross, que indicó que para contar con los primeros recursos de la primera cuota, se hará a través de una modificación presupuestaria. Tenemos una modificación presupuestaria que tenemos que someter a votación ahora y posteriormente, porque estos son recursos que se asignan en este caso al Departamento de Educación. Se traspasan al Departamento de Educación y esa modificación presupuestaria, porque nosotros tenemos cinco días desde que se presenta, se presentó el día de ayer y nosotros tenemos que someterlo a votación el próximo martes. Entonces, un poco la idea, lo que hemos conversado con el administrador, es que esos recursos puedan traspasarse finalmente de aquí al próximo viernes, con seguridad entonces, de aquí al próximo viernes, lo cual nos permitiría el primer pago más allá de los otros plazos. De la misma forma, ambas partes acordaron desarrollar un diálogo conforme al petitorio entregado por el gremio sobre otros temas. De manera paralela, trabajadoras y educadoras de los jardines afiliados a la Junji paralizaron sus actividades, realizando una marcha por diversas calles de la ciudad, pasando también por el frontis del municipio. Emma Valdivia, dirigente representante de las trabajadoras de la Junji Comunal, indicó que no están de acuerdo con las medidas que el gobierno busca imponer, como la escolaridad de menores que son atendidos por dichos centros. Lo que pasa es que aquí nos unimos los BTF, Jardín Integra y Junji, porque nos quieren, para que entienda nuestra comunidad, nos quieren sacar los niveles medios menores y medios mayores de los jardines infantiles y llevarlo a escolarizarlo a los colegios municipales subvencionados públicos. Entonces, nos vamos a permitir, porque no consideramos que un niño de dos y tres años pueda ser escolarizado, cuando aún niños de tres años no se han sacado los pañales. Entonces, para nosotros es un maltrato que lleven estos niños así a la escolarización. Y eso es lo que estamos defendiendo. Así fue una jornada movilizada a los filos, donde tanto profesores y trabajadoras de los jardines infantiles se encontraron, eso sí, con diversas demandas. Gracias.